Hola amigos, ¿cómo están? Bien, como ya sabemos, ya se publicó el procedimiento de retiro del AFP del 25%, según la ley que había aprobado al Congreso del retiro del AFP, en la cual la superintendencia ha establecido el procedimiento, cómo va a ser la forma de pago y los plazos respectivos. Bien, en la escala que había establecido a través de la ley, era la primera, si los fondos del afiliado eran menores a 4.300 soles, podía retirar hasta 100% del fondo, esto es hasta 4.300 soles. La segunda escala, desde 4.300 hasta 17.200, puede retirar hasta 4.300. La tercera, desde 17.200 y 51.600, puede retirar hasta el 25% del fondo. Y aquellos que tienen más de 51.600 en su fondo, pueden retirar hasta 12.900 soles. Ahora, respecto a la forma de pago y el plazo, ¿cómo va a ser? El primer desembolso, a los 10 días de presentar la solicitud, esto bueno, imagino que es ya de manera virtual como ya se han venido dando los anteriores procesos, ¿no? Y los afiliados que están dentro de estas tres escalas de fondos, va a ser de la siguiente manera, dos desembolsos, la forma de pago va a ser a través de dos desembolsos. El primero, 50% en 10 días calendario de presentar su solicitud, ¿no? Eso se establece en la ley. Y el otro 50% en 30 días calendario de haber efectuado el primer desembolso, ¿no? Eso es lo que se ha establecido en la ley y se hace la aclaración también, ¿eh? Se hace la aclaración a la superintendencia de banca y seguros, ¿no? En su reglamento de procedimiento operativo. Ahora, hay unas disposiciones que ha establecido la SBS respecto al procedimiento, ¿no? Acá las vamos a ver. La primera es que se va a descontar los 2.000 soles anteriores que ya se han solicitado, ¿no? A través del primer proceso del decreto que se hizo el 034-2020, ¿no? Eso fue los primeros afiliados que solicitaron sus fondos. Otra disposición que se ha dado, las AFPs van a continuar atendiendo las solicitudes del segundo decreto que se hizo el decreto del 038-2020. Que va a ser, que incluye aquellos afiliados sin aportes en febrero, los afiliados sin aportes en marzo y aquellos afiliados que se acojan a la suspensión perfecta laboral. Otra disposición adicionalmente que han dado es que el afiliado tiene 60 días calendario para presentar su solicitud por única vez. Otra disposición más, el cronograma va a ser establecido por cada AFP según los plazos que se establece en la ley, ¿no? Entonces los AFPs van a establecer su cronograma para que los afiliados puedan efectuar su solicitud, ¿no? Que va a ser desde el 18 de mayo, ¿no? Eso es lo que se establece. Hay que estar atentos al cronograma. Bien, bueno, espero que te haya servido este video. Suscríbete. Y activa la campanita.